¿Qué onda? Les habla Tico de TicoDoy y hoy les voy a compartir el unboxing y revisado de este protector de It's Skin llamado Spectrum Este protector el cual tiene una resistencia de caídas en nivel 2, el cual pues nos va a resistir una caída de 2 metros Si se nos cae de una altura de 2 metros pues seguramente no le va a pasar nada a nuestro dispositivo y vamos a verlo Yo este estilo de protector lo estuve probando anteriormente en mi iPhone 6 que tenía Y la verdad es que fue de mis favoritos incluso fue el que más he usado y por eso también solicité este protector de It's Skin Y pues bueno vamos a pasar aquí a abrirlo y de verdad yo les digo este protector a mi me ha encantado y por eso lo pedí Y sobre todo el que más me gusta es este que es color como transparente, aquí pueden ver que yo les estoy presentando dos Pero bueno a mi me encanta este transparente pues porque como saben los que ya tienen rato viendo el canal A mi me gusta que se vea la parte trasera del iPhone porque pues la verdad es que es muy bonita Y más en este caso que es el iPhone 7 Plus ¿no? del Jet Black Entonces pues sí, como pueden ver este protector me gusta porque es súper flexible, es plástico O sea si tú metes tu iPhone a la hora de estarlo poniendo en la funda no se te va a rayar, no le va a pasar nada ¿Por qué? Pues porque está hecho de plástico y de un plástico de verdad un material bastante, bastante bueno Aparte como les digo no nos va a rayar el dispositivo, tiene unas esquinas en las cuales cuando se cae el dispositivo Nos los protege demasiado tanto de la pantalla frontal como de la trasera pues obviamente Y pues las esquinas tienen ahí como un refuerzo que se nos cae y no le pasa nada Incluso pues la verdad es que a mi se me ha caído bastante, se me cayó bastante cuando usaba el anterior protector Y no le pasaba nada y pues seguramente este protector se ve igualito así que estoy seguro que también En alguna caída o algo que me pueda pasar de repente ahí pues no le va a pasar nada al dispositivo Como pueden ver tenemos la salida de audio y el micrófono pues a la perfección También la entrada de lightning, aquí sin ningún problema vamos a poder entrar Algo que me gusta mucho son las esquinas como les digo y los bordes, miren se ve bastante bonito Y ahí para presionar botón también bastante bien Las esquinas lo repito súper buenas, aquí los botones tanto de silencio como de volumen Pues también sin ningún problema los vamos a poder usar, ahí pueden ver bastante padre Aparte de que le da de verdad un aspecto chulísimo al iPhone después de poner este protector Se ve muy muy padre, miren ahí estas imágenes de verdad hace que se vea bastante bonito Y pues bueno compañeros esto ha sido todo, espero les haya gustado este video Si les gusta este protector pues bueno yo en la descripción les voy a dejar un link Para si quieren comprarlo etc, la verdad es que no está caro, tiene un precio bastante accesible Y aquí pueden ver estoy probando ahora el black Y pues bueno compañeros esto fue todo, ya saben chequen la descripción Es importante si quieren saber más de estos productos y de skin Nos vemos en el próximo video, dale like, suscríbete al canal Chao